Música Ya no las puedo aguantar Ya no las puedo aguantar Tristamente me contaba Cuando hacían las campanas De una gracia chiquitita Asustaron para la iglesia Y ese niño fue a parar Sin que pudiera decirle Que su mano era mi mar Que su mano era mi mar Paloma, paloma Justamente tú pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres el mano de mi mar Una blanca palomita Paloma blanca palomita De un costeiro Negros, negros Se llamarán mil pantalitas Contarme su pedal Y la linda piel es fina Ya no las puedo aguantar Ya no las puedo aguantar Ya no las puedo aguantar Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres hermana de mi mar Paloma, paloma Justamente tú pareces a mi alma Paloma, qué pichoncita Justamente eres hermana de mi mar Paloma, qué pichoncita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!